Cuatro cortes y a dos por un Que nos entraran en el camino Porque la gente que pasa con la vela Me borra encima y así las corté Y las corté Tormento y a dos por un Y así las corté Y largo llanar A cuatro por menos Amor por un real Una noche que me dice papi Que me dice de él Yo te quiero mucho Una noche que me dice papi Que me dice de él Yo te quiero mucho Venga no confíes Que yo nací Que yo nací Para vacilar Finalmente Y así que Más parece Todavía estamos Bien Dobir Más Sí Tema 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 Para la CC ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!